Hola muy buenas y bienvenidos a este nuevo video para el canal Hoy vamos a así grabar Luchando contra El velocista Yugo Turbo duelista Yugo De nivel 40 Ya regreso la luz Ya regreso la luz Ya regreso la luz A las 8.23 El Lunes 22 de mayo Del 2023 Pfff Ay Ya tengo paradisores Más 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 ¿Qué tengo que hacer para que me aparezca el yugo? Ah, no Entonces tengo que esperarme Bueno, pues no vamos a dejar el video así No sé, vamos a ver sobres Simón, no sobres Agüivo, no sobres Agüivo, no sobres Simón, no abone a cannel No sobres, cannel Simón, no abone a cannel No sobres Ya sobres Yo Dicho, pues el sol Ya me salió esa carta No, 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 pero Ah, huevo, otra lista Que, que mi masa yo creo que nada más voy a dejar una Pero, está muy bueno Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si, si Si del verano otro no mames que rico que rico que rico creo que ya me salieron todos a huevo creo que ya me salieron todos a huevo es que me falta que me falta de aquí a lo mejor ya los lo quito a ver ya saqué no 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 lo tengo a lo mejor pero necesito con la brinda no necesito no 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 Uy, creo que ya lo tengo todo, ¿eh? Creo que ya son todos, ¿eh? Ya, creo que ya lo tengo todo perfecto ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! No es Velocitoid con 6, es Velocitoid Y apenas me di cuenta cuando empecé a buscar este ¡A huevo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Verdad? A lo mejor si está ahí. Hay uno que parece una espada. Vamos a ver si está ahí. Uno que tiene una espada. ¿Qué significa? No creo que no está. Bueno, nos echamos una partidita y ya terminamos el video. ¿Qué significa? No sé. 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 Pero en el Exit sí, todo es necesario. Ah, a lo mejor en la nueva caja este, viene... Viene este... Viene este... Viene este... Parece una espada. Es mi turno. Es como más... Clearwing sin querer dragón y... Y su abuelo suelo en... Dragón de cristal... Eh... Invisible? No, a ver si, como si. No, a ver si. Ah, ya se ve un poquito más lindico este. Más bonito, más en este... Ah, ya se ve un poquito más lindico este. Más bonito, más en este... Ah, no, perdí, perdí, a ver... Este es el nombre más interesante... Bueno, esta no es un poco chiste. ¡Saddle! ¡Attacar! ¡Machinko cart! ¡Estoy en este! ¡Estoy en esta! ¡Estoy en mi turn! ¡Estás en este! ¡Estoy en el! I banish horse stilts from the graveyard to use its effect Speedroid horse stilts I think it's a little bit Horse stilts activates its effect Nooo The tuner monster Speedroid Den Den Cycle 2 Oh my god I'm setting a card I'm setting a card I'm ending my turn Here I go It's my draw I'm setting a card The tuner monster Speedroid Triad Dice I activate Fajingo card's effect Beat your wings to whip up a whirlwind of destruction I Synchro Summon I'm setting a card I'm setting a card Level 7 Clearwing Synchro Dragon Level 7 Clearwing Synchro Dragon I'm testing the best I'm testing the best I'm setting a card ¿Qué? ¡Battle! ¡Tenemos esto! ¡Hatá! ¡That brinds my turn! ¡Here I go! ¡I draw! ¡I banish horsepilts from the graveyard to use its effect! ¡I banish tri-eyed dice from the graveyard to use its effect! Pero bueno, se puede definir como Tracer ¡No! ¡Que no lo salga así! ¡Speedroid Ohajikid! Sí, porque faltan cartas como eso, ¿no? ¡I draw! Faltan cartas como eso, ¿no? ¡Speedroid Horstens! ¡Let's battle! ¡Take this! ¡Might monster attack! ¡Clearwing Synchro Dragon attack! ¡Spinstorm Skystrike! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bueno... Bueno, pues se puede... Y nos vemos hasta la próxima Adiós